Una función religiosa en la parroquia de San Rafael Arcángel daba inicio a la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, que invitó a los demás cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en la ciudad y a otras instituciones como el Ayuntamiento, representado en esta ocasión por el alcalde Diego Ortega, el segundo teniente de alcalde Ángel Montealegre y el concejal de seguridad Julián Mateos. El comisario jefe hacía su acostumbrado balance de la actividad felicitando a todos los efectivos bajo su mando. Ya que gracias a su esfuerzo, labor y sacrificio, compromisos con la sociedad, han conseguido reducir ostensiblemente los índices de criminalidad, tanto en delitos como en faltas. Es de justicia también reconocer que estos resultados óptimos se deben fundamentalmente también a la colaboración inestimable de policía local, guardia civil, seguridad privada de Hospital Mancha Centro, ADIF y centros comerciales como Carraful, Mercadona, etc. El alcalde por su parte reiteró la estrecha colaboración que se produce entre las instituciones y las fuerzas de seguridad en su compromiso por garantizar la seguridad en la ciudad. Y que por encima de todo se debe a esa gran labor, a ese gran trabajo, en definitiva como decíamos al compromiso del Cuerpo Nacional de Policía con la sociedad, con los vecinos, que en definitiva es esa vigilancia, esa seguridad y esa protección que hoy de una forma especial celebramos mediante esa festividad de los ángeles custodios y como tal, pues esa custodia que el Cuerpo de Policía Nacional realiza sobre la sociedad. En este Día de la Policía se rendía un homenaje a los hijos y nietos de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que el alcalde hizo extensivo a las familias de los efectivos de todos los cuerpos de seguridad. Y que están aquí presentes todas las familias, los familiares de cada uno de los efectivos, de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en definitiva también por extensión de los familiares, de cada uno de los miembros, de cada una de las fuerzas y cuerpos desiguales del Estado, por esa labor callada en la sombra que realizan, pero también esa labor de compañía, de apoyo, que tan importante es para los que están en primera línea, para los protagonistas, para los efectivos de la Policía Nacional. Los datos sobre delincuencia del último año arrojan una reducción significativa que se sitúa en un casi 19% menos en lo referente a delitos y más de un 15% en el número de faltas. En los últimos nueve meses se han realizado 139 detenciones. Una de las razones por las que esta reducción tiene esos índices tan elevados es la ausencia, gracias al equipo de gobierno y a toda la corporación de este momento y a la anterior, de la supresión del asentamiento de cinco casas. Había que desdoblarse los esfuerzos, sin embargo ahora mismo se puede dedicar más tiempo en la zona urbana y rural, que antes, sin embargo, había que focalizar más el tema, sobre todo en temporadas de campaña. Asimismo, en el capítulo de agradecimientos, el actual comisario tampoco quiso olvidar la colaboración de la ciudadanía en la prevención y la resolución de delitos y faltas. También aprovechar la oportunidad que se me brinda para igualmente felicitar, y que insista en esa actitud que están desarrollando a diario, la colaboración ciudadana fundamental para que Alcázar sea una ciudad mucho más tranquila y segura. La celebración de Los Ángeles Custodios continuaba con una recepción en las propias dependencias de la comisaría, en la que el alcalde, el comisario y el inspector jefe de Policía Judicial, Vicente Delgado, hicieron entrega de diferentes condecoraciones y reconocimientos. Este año, el Ministerio del Interior ha otorgado la cruz al mérito policial con distintivo blanco a Roberto Castro Parejo, Carlos Alberto Hernández de Sevillano y a Jaime Escribano Sánchez. Los diplomas de reconocimiento profesional los recibieron el policía jubilado Rafael Díaz de Mera y los oficiales de Policía Local Juan Vicente Martínez Armero, Pedro Lorente Úbeda y Julio Jesús Romero. Así como los agentes Sergio Fernández Urda, Santiago Manzaneque Díaz Ropero y Ángel Luis Mazuecos Octavio. El Cuerpo Nacional de Policía también entregó metopas de reconocimiento a los trabajadores de las empresas de seguridad y los encargados en superficies comerciales, instalaciones ferroviarias y el hospital.